El ambiente cristiano Si por dentro estás luchando mil batallas Nosotros te entregaremos mi sonrisa Escuchas Radio Júbilo La radio en gozo Radio Júbilo, la radio en victoria Presenta Dios los bendiga a todos ustedes creyentes de Cristo Jesús en todo el mundo Estamos aquí del grupo Notas Apostólicas Para presentarles algunas enseñanzas El día de hoy voy a mostrar una pregunta que a veces les pasa a muchos cristianos ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué es lo que nos lleva a ser cristianos? ¿Estamos siguiendo nada más una tradición que vino de nuestros padres? ¿O que vino del país donde nacimos? ¿O realmente por qué somos cristianos? ¿Por qué no tenemos otra creencia de otro tipo? Eso es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy Porque creo que esto va a reforzar tu fe en Cristo Jesús La primera respuesta que te voy a dar va a ser mi testimonio personal Porque yo soy una persona que me gustan las cosas muy analíticas y perfectamente comprobadas Y por esto, si yo no lo compruebo, no lo creo Siempre he estudiado y me ha gustado comprobar las teorías con la práctica Desde que yo era pequeño, mis padres fueron a diferentes iglesias Todas las religiones o iglesias que te puedas imaginar Católica, evangélica, presbiteriana, metodista, nazarena, pentecostal Todas las denominaciones habidas y por haber que puedas enumerar Estuvimos ahí y en todas encontramos intereses personales Intereses económicos, intereses políticos, divisiones, manipulaciones, etc. Cuando yo tenía cerca de 10, 11 años de edad Mis padres, mi madre decidió ya no regresar a ninguna iglesia Hasta no encontrar una que fuera sincera y que realmente predicaran la verdad Eso me lleva a los siguientes años Donde mi padre no vivía con nosotros Y sin embargo, siendo hijo único Yo amaba a mis dos padres Cuando tenía yo como 12, 13 años de edad Se me acercan jóvenes y maestros Con tendencias ateas Y una de las cosas que me dicen es que La religión es el opio de los pueblos Basado en todas las experiencias anteriores En todas las iglesias Y analizando circunstancias y teorías Y todo lo que me presentaron Yo decidí Sí, es cierto La religión es el opio de los pueblos Yo siempre he sido una persona que soy 100% o nada O soy blanco o soy negro Pero nunca gris O me entrego 100% a algo O no me entrego completamente Y cuando adopté estas filosofías ateas Me metí de lleno Y uno de mis hobbies Uno de mis pasatiempos Consistía en sentarme Yo les invitaba un café Un refresco Incluso un alimento A cualquiera persona Que dijera ser religiosa Fueran católicos Fueran creyentes Fueran evangélicos Fueran de lo que fueran Y con argumentos Lógicos Racionales Yo les demostraba Que Dios no existía Y no solo eso Sino a través de mis argumentos Siempre yo Salía triunfante Y los aplastaba Pero completamente Hasta humillarlos Y yo tenía un corazón duro Y me estaba bien metido en esto Cuando llevo a los 17 años de edad Estaba yo en la preparatoria De la Universidad de México Mi padre fallece De un coma diabético Combinado con Su diabetes Y para mí Eso fue un golpe muy duro Traté de quitarme Este dolor De esa separación De esa pérdida Durante dos o tres meses Con todo tipo de cosas Que ustedes se pueden imaginar Pero el dolor Seguía ahí 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 Un buen día Regreso de la escuela Y en la sala Teníamos En toda una pared Un librero Que ocupaba casi De lado a lado Y mi Biblia No esta sino otra La Biblia que había yo usado Cuando yo era pequeño E iba yo a la escuela dominical Yo la había colocado En el extremo Hasta lo último Allá No quería yo saber Nada de eso Este día llego Tomo mi Biblia Tomo la Biblia Y la abro al azar Y se abre En Juan capítulo 14 Empiezo a leer Y llego al versículo Donde dice Mi paz os dejo Mi paz os doy No como la da el mundo Yo os la doy No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo En ese momento Me detuve Y comencé a hablar con Dios Y le dije Dios tú sabes que yo no creo Que tú existes Por esto y esto Y esto y esto Y puse en la mesa Todos los mismos argumentos Que yo usaba Para humillar A todas las personas Que se decían religiosas O creyentes en Dios Puse todos mis argumentos Delante de él Y cuando yo terminé Yo le dije Pero Si tú existes Yo necesito esto En este mismo momento Y ahí Donde estaba yo En ese mismo instante Entró una presencia Que jamás Había yo experimentado antes Era Dios mismo Dios mismo Era algo majestuoso Era algo poderoso Él mismo Me estaba demostrando Que Dios existe Fue una presencia Increíble Majestuosa Divina Yo empecé a llorar Empecé a hablar con él No sé qué tanto le dije No sé cuánto duró Pero lo que sí sé Es que cuando yo me levanté Yo era un hombre Completamente nuevo Transformado Por el poder de Dios Dios mismo Me había demostrado Que él existe Y que él cambia Los corazones De los seres humanos A partir de ese entonces Dios me ha guiado A través de los años En cómo conocerle En cómo conocer de él Y me ha permitido Ver la diferencia Entre la verdad De él Y la verdad O lo que predican En las diferentes religiones O en las diferentes Incluso denominaciones Y esa es la primera razón Que una persona atea Como yo lo era Encuentra a Dios Porque Dios existe Y Dios me aprobó Me probó en persona Su existencia Mi testimonio Es lo primero Que quiero poner Para que ustedes vean Que no estoy hablando Solamente de teoría O porque alguien Me haya convencido O porque Esté yo afiliado A alguna organización Religiosa O de alguna especie No, 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 no Creo en Dios Creo en Cristo Jesús Como mi salvador Personal Como el Señor Y dueño De mi vida Porque tuve Un encuentro Personal Con él Cuando yo era ateo Cuando yo lo blasfemaba Cuando yo me burlaba De él Ahí Cuando yo más lo necesitaba Y estaba yo hundido En dolor Ahí Cristo Jesús vino Y me encontró Justo donde yo estaba Tal y como yo Me encontraba Yo no tuve Que hacer ningún mérito Yo no tuve que hacer Buenas obras Ni tuve que ser Mejor de lo que yo era Ni tuve que portarme bien Ni tuve nada Ahí en medio De mi desgracia En medio De mi podredumbre Tal y cual Como yo estaba Jesús vino Y me encontró Bueno Además de mi testimonio Personal Hay otras razones Por las cuales Podemos ser cristianos Porque no todos Se van a identificar Con mi testimonio Hay personas Que necesitan Más que eso Una de las razones También Muy simples En todas las religiones Y en todo el mundo Se han levantado Líderes Extraordinarios Líderes Renombrados Líderes que han Hecho Nobles causas Y que se han levantado Y que han formado No solamente Causas Y organizaciones Han formado Religiones Y gentes Y lo siguen Y naciones enteras Van en pos De ellos Pero ¿Cuál es la diferencia Entre todos estos líderes Y nuestro Señor Jesucristo? Todos esos líderes Crearon una causa Y hasta llegaron A morir Por su causa Pero Solo uno Solo uno Y ese es Cristo Jesús No solo creó su causa Y murió por ella Sino que además Resucitó Por su causa Porque antes de morir Él les dijo a sus discípulos Es necesario Que el Hijo del Hombre Vaya a lo profundo De la tierra Que muera Que sea sacrificado Y que muera Y tres días después Se levantará Se los dijo a sus discípulos Antes de que sucediera Y cuando sucedió Sus discípulos Pudieron recordar Las palabras de Jesús Que su resurrección Es lo que hace Es lo que marca La diferencia Total y grande Entre El cristianismo Y todas las demás Religiones O causas O movimientos O sectas Que quieras tú nombrar Cristo Jesús Jesús resucitó Entre los muertos Para probar Que hay vida Más allá De esta vida Porque Él habló De una resurrección Él habló De una vida A través de los evangelios El Señor Jesús Nos dice Que hay otra vida Después de esta Y nos marca Las pautas Y las enseñanzas De cómo vamos A vivir Esa vida eterna Y para demostrar Que no solamente Estaba hablando De teoría Él en carne propia Lo demuestra Muriendo por su causa Pagando el precio Por nuestros pecados Y además Resucitando Para demostrar Que lo que Él había enseñado No se queda solamente En una teoría Sino que es una vida Real La vida espiritual Que Jesús nos ofrece Es una vida real Es una vida abundante Tal como Él expresó Que si creemos en Él Tendríamos vida Y vida en abundancia Y es una vida eterna Y una vida abundante La que Jesús nos ofrece Y Él lo demostró En sí mismo Es el único líder De una causa O de una creencia Religiosa Que dio su vida Y que volvió A tomar su vida Resucitando Para demostrar Que la vida Y los principios Que Él enseña Y que ofrece Son verdaderos Y que hay otra vida Después de esta vida Por la cual Vale la pena Recibir a Cristo Jesús En nuestro corazón Y obedecerle Seguir sus mandamientos Tener comunión Con Él Y caminar De la mano Con Cristo Jesús Esa es otra razón Bastante importante Otra razón La Biblia misma Es un libro Sobrenatural Siendo escrita Por tantos autores Tan diferentes Sin embargo Y en tantos Tiempos diferentes Tiene un mismo Tema central Que es Cristo Jesús Desde Génesis Hasta Apocalipsis La Biblia Nos apunta A Cristo Jesús Y desde todos Los ángulos Y desde diferentes Formas Apunta todo Profética Y real Y completamente A Cristo Jesús Vamos a ver Algunos ejemplos De la naturaleza Sobrenatural De la Biblia Por ejemplo ¿Qué libro Escrito Cientos de años Antes Profetiza Hechos Que van a suceder Exactamente Tal Y como ocurrieron En la vida de Jesús Y no solo en la vida de Jesús Sino también en nuestras vidas En estos días Vamos a ver varios ejemplos Al respecto Quiero invitarlos A que veamos Génesis 3 14 y 15 Génesis 3 14 y 15 Dice lo siguiente Y Jehová Dios dijo A la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Y entre todos Los animales Del campo Sobre tu pecho Andarás Y polvo Comerás Todos los días De tu vida Y pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Entre tu simiente Y la simiente Suya Esta te herirá En la cabeza Y tú la herirás En el calcañar Aquí Dios Está hablando A la serpiente Y dice que va a poner Enemistad Entre la simiente De la serpiente Y la simiente De la mujer ¿De quién está hablando Esta escritura? No está hablando De Caín O de Abel Que fueron los hijos Inmediatos De Abel De la serpiente De la serpiente De la serpiente